En el medio del camino nos eligió el destino Buscándole el sentido No hay carteles, no hay mapas Están las ruedas pinchadas Pero estamos vivos Obligados a empujar Empujados a esperar Siempre será igual Y que la rola no sea así Hermanos, no la merecemos Por vivir aquí así Todo ha costado el dolor Se nos cortaron los venos Han publicado el derro El pudor se prendió fuego Como en los sueños del vino Y en los destinos del vino Vencemos a los perdidos Y que la gloria no llegue al fin Hermanos, no la merecemos Por vivir aquí así Todo ha costado el dolor Y como sigue esto? Como la piloteo? Por recontar el cuento Y que la gloria no llegue al fin 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 Y que la gloria no llegue Avanzar sin usar radar Por tenerla cubana otra lado Gracias, gracias por venirse hasta acá